Quiero decir que para el Partido Popular es una responsabilidad histórica de España para apoyar este momento clave de cara a lograr la democracia en Cuba y la total protección de los derechos humanos en la isla. Cuando la puerta hacia esa democracia puede abrirse, lo que le pedimos al Gobierno es que no tome medidas que puedan contribuir a cerrarla. Para nosotros los españoles podemos y debemos ser altavoces de todos los que están sufriendo dentro de Cuba para defender el tránsito a la democracia y que claman por el respeto a los derechos humanos y entre ellos a la libertad de expresión y de opinión. Si el Gobierno está satisfecho con que el paro registrado siga creciendo en este país tenemos ya dos graves problemas. Uno es la cifra de paro y otro es el propio Gobierno. Su propia autocomplacencia y su propio entusiasmo con unas cifras que a todas luces son negativos. Resulta desde luego, resulta irresponsable que con mil parados más al día el Gobierno se sienta satisfecho y resulta irresponsable que con el tercer peor marzo de la historia, de la serie histórica de nuestro país la vicepresidenta de la Vega diga que a este ritmo vamos hacia la recuperación. Anuncie la recuperación, ya no sé qué número hace. Mire, es irresponsable que el Gobierno esté satisfecho con que en este país siga creciendo el paro. Es irresponsable que el Gobierno se conforme con una cifra que implica mil parados más al mes. Es irresponsable que la señora de la Vega vuelva con estas cifras negativas a anunciar la recuperación. Y es irresponsable que el Gobierno siga sin hacer las reformas estructurales que necesita este país que reclaman todos los organismos nacionales e internacionales y que serían la única esperanza para ese más de cuatro millones de parados que no sé qué sentirán hoy, oyendo a la señora de la Vega cómo se siente satisfecha de que todavía en este país siga yéndose gente al paro a ritmo de mil personas al día.